... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, Santi! ¡Dale, que ganás! ¡Dale, que ganás! ¿Bien, Paco? ¿Bien? Sí, Paco, dale. ¡Bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sí, dale, dale! ¡Un ludo! Estás buscando, boludo, dale. Dale, dale, vamos el 5, el 5. El 5, al 5, el 5. Bien, bien. Usted adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí quedate ahí Tommy! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡Dale, Facu! ¡Seguí! ¡Facu! ¡Seguí! ¡Tomi! ¡Quedate ahí Tommy! ¡Quedate ahí Tommy! ¡Dale Facu! ¡Dale Facu! ¡Bien! 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 De paz Para el 5, para el 5, Tommy, dale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.